87.6 Pues seguimos en nuestros días de radio, hacemos parada en Venadux, o mejor dicho, parte de Venadux hace parada aquí en Sintonía Candil en nuestros días de radio. Expo Bajo Andarax 2024. Apuntamos ya de entrada los días 17 y 18 de febrero. Parque Central. Partimos de ahí con la concejal de Comercio, Rocío González Soriano. Aquí presente, Rocío, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Feliz año. Suena raro a estas alturas, pero feliz año. Feliaño. Que tengamos buen año, sí. Para Venadux también, por supuesto, en general. Tenemos junto a la concejal, a José Luis López Molina, profesor del módulo, precisamente encargado del Centro de Formación Profesional de Almería, de organizar este evento. Querido José Luis, buenos días. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz año, José Luis. Muchas gracias, igualmente. Y la responsable, me ha contado un pajarito, del área de comunicación del comité también y portavoz, por supuesto, para medios del centro, alumna, Elizabeth C. Ruiz. Elizabeth, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bienvenida y feliz año. Igualmente. Bueno, concejal, ¿cómo surge este gran evento, esta expo bajo Andarax? Vale, pues esta expo la verdad es que está tomando una forma que se nos está yendo un poco de las manos, pero a positivo. Surge desde que yo le pedí ayuda a José por el tema de que ahí en Venadux se hizo una ruta gastronómica, donde colaboraron todos, vamos, el 99% de los hosteleros de Venadux. Y a raíz de esto, pues, quisimos hacer, yo, mi idea principal era hacerla una a nivel local, una feria a nivel local. Pero aquí José dijo, no, 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 ya que nos implicamos, nos implicamos. Se vino arriba. Sí, sí, se vino arriba. Salió también la ruta anterior que, oye, ¿por qué no? Dar ese salto, ¿no? Sí, la verdad es que en 2013, Antonio, no sé si recordará, hicimos una de asociaciones del Bajo Andarax. Es que, fíjate, lo tenía apuntado aquí hace ya, pues, una década. Si no me falla, en 2013 fue, ¿no? Claro, y me gustó mucho la unión de asociaciones y hemos querido extrapolarlo a cualquier sector. Entonces, a partir de ahí, es decir, tú sugieres algo, Rocío, y perdóname, te estoy tuteando. Sí, sí, hazlo, hazlo. Bueno, sugieres algo a nivel, digamos, local, Benadux, pero, bueno, desde el centro, en este caso José Luis, pues, anima al municipio, incluso, imagino ya que en contacto con la mancomunidad del Bajo Andarax, hacerlo. Claro, ya lo expusimos a Noelia, alcaldesa de Benadux, y nos dio el visto bueno y dijo que sí para adelante. Y ya es una idea que gustó mucho a mancomunidad y quiso también ser colaboradora, al igual que diputación. Y, a partir de ahí, pues, hemos tirado para adelante y está teniendo muy buena respuesta y muy buena acogida. José Luis, desde que se firma el convenio, allá por octubre-noviembre, bueno, sprint final del pasado año, hasta este punto, ¿dónde nos encontramos en cuanto a toda la organización, lo que supone este evento? Pues, nosotros, desde prácticamente septiembre, yo les propongo al principio a los chicos, a los alumnos de eventos, de realizar algo práctico. Ellos fueron también los que dijeron mancomunidad, o sea, comarca, comarca, se echaron para adelante. Y solo tengo siete, pero la verdad es que están trabajando muy bien, sobre todo están súper motivados. A partir de ahí, nos ponemos en contacto con Rocío, con Noelia, todo genial. Y lo que trabajamos es cada día teoría en clase, y esa teoría la volvemos a la práctica. Sí es verdad que llevamos dos o tres semanas, que no nos da tiempo a ver teoría, que es mucha práctica, porque la acogida está siendo muy buena, y los chicos están súper, súper implicados, y la verdad es que están, yo creo que están hasta disfrutando, ¿no?, en clase. Mi mirada se dirige ahora a Elisabeth Ruiz, alumna, aquí presente, forma parte de ese comité, de ese equipo de área de comunicación. Cuéntame tu experiencia, vuestra experiencia, cómo está siendo todo este proceso. Pues la verdad es que este proceso nos está enseñando lo que es el día a día, lo que viene siendo relacionado con lo de los eventos. A nosotros la verdad es que nos ha gustado mucho participar en la creación y la base del evento, y la verdad es que tanto a mis compañeros como a mí nos parece mucho mejor ver lo que viene siendo la teoría en la práctica, para así en un futuro, si nos queremos dedicar al área de eventos, pues tenemos una visión de lo que puede ser. Sería parte de un proyecto, digamos, ya nos estáis contando, llevado a la práctica, que supongo puntúa a la hora de evaluar también al alumnado, ¿no? Sí, efectivamente. Casi todos los años lo hacemos así. Los alumnos eligen la magnitud del proyecto, depende de su implicación. Yo generalmente les doy clases en primero, ellos están en segundo, los conozco, y más o menos sé hasta dónde puedo llegar, y claro, todo tiene nota. Bueno, Rocío, ¿qué nos ofrecerá la Expo Bajo Andarax? Pues la Expo del Bajo Andarax nos ofrecerá, aparte de conocer todos los comercios que tenemos en la comarca, que muchos no eran muy visibles, muy visibles me refiero a que no tenían su publicidad suficiente, pues aparte de eso, bueno, tengo también que decir que aparte de lo que es comercio, llevamos también artistas que se presentan como comercio, que presentan su trabajo, que lo exponen, y sobre todo eso, la idea es fomentar el comercio a nivel del Bajo y Alto Andarax y a nivel ya de la provincia, claro. Un impulso más. Un impulso más, sí. Porque, abro paréntesis aquí, el comercio venaducense, es decir, ¿cuál sería su estado de salud a día de hoy? Y ya de paso, abuso de tu amabilidad para pedirte balances desde que estás al frente del área de comercio de venaducense. Vale. El comercio de venaducense siempre ha sido un comercio que ha funcionado muy bien. Sí, es verdad que ahora venimos de una crisis pasada que, vamos, que nos está pasando factura a todos, pero bien, yo diría que bien, yo diría que bien. En venaducense es verdad que es un pueblo que cualquier comercio que abra funciona. Bueno, yo cuento atrás, yo tuve un comercio ahí en venaducense y la respuesta a lo que es a nivel de visita, a nivel de todos los pueblos que había alrededor, fue muy buena. Hay buena sinergia. Hay buena sinergia, sí. Bueno, damos fe de ello, en diferentes opciones a nivel de, bueno, páginas, en internet, redes sociales, es rara la semana en la que no tenemos noticia de la apertura de un nuevo establecimiento, un nuevo comercio en venaduc, ¿no? Y esto es una muy buena señal. Sí, es muy buena señal. Tengo por aquí la chuleta del locutor. Ya nos decía Rocío, la concejal, comercio fundamentalmente, pero hay un montón de opciones y ahora ya nos contáis largo y tendido tanto el profe José Luis como la responsable de comunicación Elisabeth. Concurso gastronómico con naranjas, ludoteca, DJs en vivo, también música, bailes de salón, festival de flamenco. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues casi que uno de los platos fuertes que estamos trabajando duro esta semana es un desfile de modas. Tenemos hasta siete diferentes marcas en ropa, infantil, flamenco, estética, peluquería, maquillaje. Y la verdad es que preparándolo, ayer estábamos todos los alumnos trabajando en ello y la ilusión era muy grande porque creemos que va a ser uno de los platos fuertes. También tenemos exhibiciones de club de hockey de Pechina y de Viator. Vamos a tener una tarde de copla con varios artistas, entre ellos está el padre de Rocío, Pepe Rey. ¡Hombre! Un saludo al gran Pepe Rey desde aquí. Se lo haré llegar. De paso, fíjate, aprovecho para desde aquí invitarle cuando tenga tiempo para una entrevista en esta su casa. Muy bien, se lo haré saber. Pero uno de los grandes, sin duda. ¿Qué más, José Luis? Perdón. Y hay una cosa que nos ha costado bastante, pero al final hemos intentado incentivar a los 45 expositores de que su estancia en dinámicos, que no sea solo pasar por allí y a ver lo que tienes. Entonces, muchos van a hacer concursos, van a hacer un campeonato de dibujo, van a hacer un cajú, van a hacer cosas interactivas y dinámicas que no sea solo la feria donde vas pasando para ver lo que hay. Y creemos que eso puede ser también un punto fuerte porque hemos descubierto que la comarca, no somos una comarca muy turística ni súper especializada en agricultura, pero tenemos muchísimos sectores y la verdad es que nos está gustando mucho descubrir nuestra comarca. Correcto, porque el punto fundamental, el origen, digamos, el comercio de Benadux, pero ya no solo Benadux, efectivamente, de los siete municipios del Bajo Andarax, ¿no? Que van a ofrecer lo mejor de lo mejor, cada uno de ellos, y en diferentes sectores también. Sí. Elizabeth, ¿cómo os dividís el trabajo? Esta comisión, el alumnado, es decir, avisar a empresas, comercios, otras áreas que ya nos está contando José Luis, ¿cómo hacéis? Pues, como ya ha comentado mi profesor, somos siete alumnos, en los cuales mi compañera Dana Almodóbertur, es la que lleva el área de actividades, ella es la que se encarga de organizar el programa, y está en contacto también con lo que viene siendo en los STAM. Mi compañera Alba Cárdenas Nofuentes, el comité de honor, que es, por así decirlo, como la directora del evento entre nosotros. También está Adrián Fernández de Aro, que lleva el área de exposición, pues, es encargado también de estar en contacto con el STAM, del montaje y el desmontaje de los propios STAM también. Francisco Rodríguez Magán, que es el área de expositores. Él, es verdad que es el encargado del tema del STAM, es el que es encargado también de ponerse en contacto con los expositores para saber sus necesidades. También, bueno, Lucía Torres Martínez, que es el área de finanzas, pues, la encargada de llevar lo que viene siendo lo que necesitamos tanto nosotros como los propios STAM, ver los presupuestos. Y Óscar Torres Morales, que es el área técnica. También es como la área principal, porque sin él, pues, nada de esto podría ser posible sin su organización. Y, bueno, yo soy Elizabeth Ruiz Vargas y soy la encargada del área de comunicación. Es decir, yo llevo también las redes sociales. En Instagram estamos como bajo, barra baja, andar act 2024, donde vamos subiendo información y noticias sobre el evento. Casi a diario, ¿no? Sí, ahora no tanto, porque estamos como avanzando. Y, por ejemplo, al principio os oímos la noticia de que se estaba realizando, se iba a realizar. Y también, pues, me encargo de estar en contacto con vosotros para hacer llegar el evento a todo el público. Desde aquí, fíjate, recojo tu guante y ya contactaremos, pues, en fechas más próximas, ¿no? A esos días 17 y 18 de febrero, en el Parque Central, que creo que no lo había recordado yo, Parque Central de Benadux. Sí. Que es, bueno, una maravilla y un espacio, yo creo, que inmejorable, ¿no? Sí, un parque central que le espera a esos cimientos del Parque Central, le espera un mes de febrero y de marzo muy movidito. Aprovecho, pues, para avanzar, ya no solo todo sobre esta expo bajo Andarax, sino actividades intensas, lo que se avecina en Benadux, ¿qué va a ser? Pues, empezamos... Además de las fiestas, ya, claro. Sí, sí. Empezamos el 8 de febrero con el Juego del Lardero, con nuestro Juego del Lardero. Seguimos el 10 de febrero con la inauguración de nuestro teatro, que lo llevamos esperando ya bastante tiempo. Continuamos con la Expo, la Expo del Comercio, 17 y 18 de febrero. Seguimos con el Día de la Mujer, 10 de marzo. Continuamos con las fiestas patronales de San José, que este año, si no me equivoco, son 14, 15, 16, 17 de marzo. Y damos el colofón final con el Motoclub, con el Motoclub que se celebra todos los años. Es una tradición también. Con una tradición, sí, sí. El amigo Fernando, que está al frente. Exacto, con el amigo Fernando. Motoclub, ya pasará por aquí, ya me dará toquecito para Cunita, que cada año también está Candil, colaborando, echando un cable. Muy bien. Con ese gran evento de Benadux. Benadux es uno de los municipios más dinámicos, es decir, es que no paráis. Sí, no paramos, no paramos. Actividad semanal, permanente, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto lleva su dificultad también, ¿no? Porque hay que subir el listón. Estamos a tope, estamos a tope. La verdad es que dentro de mi equipo de gobierno tenemos buena unión y todo lo que nos cae en mano intentamos llegar a un acuerdo, que no es fácil, la verdad, y para adelante. Todo lo que sea bueno para Benadux es bueno para todos. Exacto, claro. Luego, José Luis, la parte académica. Me dirijo directamente a ti, vuelvo a la expo, ¿no? Al proyecto del centro de la Almeralla, es decir, ¿cómo se evalúa? Es decir, yo no sé si nos ha hablado ahora Elizabeth y me he quedado con la idea de presupuesto. Tiene que cuadrar también. Es decir, evalúa. Luego, ¿de qué manera ese proyecto para el grupo, en este caso, el alumnado? Claro, nosotros tenemos los criterios de aprendizaje y entonces cada criterio de aprendizaje pues tiene que tener un resultado, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios de aprendizaje era el ponerte en contacto, o sea, hacer una labor comercial a través del teléfono personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace cuestión de un mes y medio ellos estuvieron llamando a las principales empresas de la comarca, como Cíclicos de Andarás, Casa Rafael, etc. Y entonces yo le evaluaba la última llamada, ¿no? Y me sorprendía mucho como en la primera llamada, estaban nerviosos, no sonreían, se dejaban cosas. Y ya cuando llevaban cinco o seis llamadas, parecía que llevaban llamando por teléfono toda la vida. Desde el minuto cero, ¿tenéis clara la lista de empresas o han ido surgiendo también, un poco semana a semana? Han ido surgiendo y como, bueno, yo soy de la Fuenzanta y pues yo conocía lo típico que había en Huercal. Entonces también como son siete pueblos, no conocíamos la magnitud de todas las empresas que había. Entonces hemos ido buscando empresas para así poder llevar a cabo este evento. Fantástico, pues mira, aprovecho por lo que nos toca de cerca, ¿qué aporta Huercal de Almería? Pues la verdad es que me ha sorprendido un poco porque me pensaba que iba a haber muchas más empresas de Huercal que de otros pueblos. Entonces, ahora mismo así por lo... Sí, tenemos dos empresas de comercio, una de AMC y otra que es de artesanía. Luego tenemos también una marca comercial. Sí, tenemos todo listado completo ahí, ¿no? Sí, sí. Y en principio eso, creo que tenemos tres de Huercal de Almería. Por supuesto, está presente Huercal de Almería, ¿no? Sí, sí. Al ser comarcal, obviamente, pues tiene que repartirse un poquito el espacio y la presencia. Pregunto, ¿tiene carácter de continuidad este tipo de proyectos, concejal? Sí, sí, sí. Esto tiene que ser la primera edición de la Expo del Comercio. Bueno, queremos que de aquí surjan muchas. Muchísimas. Ha venido para quedarse y continuar. Ha venido para quedarse, sí. Y para abrir, ¿no? Para abrir, para seguir y para no tener fin, sí. Yo os agradezco vuestra presencia aquí. No sé si se nos ha quedado algo importante en el tintero. Tendremos otro punto de contacto, ya digo, en los días previos, ¿no? Ya confirmando si os parece bien, ¿no? Se nos queda, Antonio, si me permites, ayer tuvimos la baja de los presentadores. No me digas. Son de una compañía de teatro y entonces ya salió una función y ahora mismo estamos sin presentadores. Y aprovechando que aquí está Ibarrio en la radio, pues no sé si nos podrías ayudar a buscar a alguno que otro. Pues oye, podríamos intentarlo. Podríamos intentar. Vamos a hacer lo que podamos, ¿eh? Desde aquí. Yo me acuerdo tu año en la Semana Deportiva. ¿Qué tiempos ha quedado? Lo pasábamos genial allí. Éramos jóvenes, ¿te acuerdas? Y además fantásticamente bien. Semana Deportiva que, por cierto, continúa cada verano. Cada verano. Otra cita clásica, ¿no? Otra cita clásica, sí. En el polideportivo. Ah, y también tengo que decir que este año contamos en abril con un festival de Desert Fest, un festival de música que se va a celebrar también por primera vez. Qué bueno. Esmeralda. ¿También dentro de tu área o...? No. ¿Cultura, imagínate? Bueno, es una empresa privada. Nosotros somos colaboradores y esperemos que sea también el primero de muchos. Seguro que sí. Pues ya veo que Benadux, insisto, confirmamos, no para y ofrece pues cada semana actividades intensas, ¿no? Bueno, por cierto, ¿qué otro pajarito me ha dicho dentro del área de deportes y abuso de tu habilidad, querida concejal? Que practicas el fútbol, que juegas al fútbol, que eres futbolista. Así es, lo llevamos todos para adelante. Soy futbolista, pertenezco a las veterinarias del Atlético de Benadux. Recientemente además tuvisteis encuentro, creo que torneo... Sí, tuvimos un torneo con fin benéfico para la asociación Contra el Cáncer y tuvo muy buena acogida. Tuvimos como, bueno, como equipo contrincante, vamos por así decirlo, a Viator y al Visto. Y muy buena, muy buena sensación nos llevamos. ¿De qué juega la concejal Rocío González? Yo soy delantera, delantera bichichi. Delantera bichichi, delantera centra. Delantera centra. Bueno, delantera centra en este caso. Pues oye, fíjate, curioso, ¿no? Dando ejemplo también y practicando, ¿no? Sí, sí, sí. O con otro futbolero de toda la vida que es José Luis López, Molina, además de profe. Tú el fútbol ya en activo, digamos, lo aparcaste, ¿no? Bueno, sigo... Sigues, ¿no? Sí, con los veteranos echándonos ratitos. A nivel veterano, fantástico. Que esas otras instalaciones deportivas también, de lujo, afortunadamente. Sí, la verdad es que sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si Elisabeth, dentro del área de comunicación, quiere añadir algo más. Hemos recordado que está en redes sociales Expo Bajo Andalax, también en Facebook, por supuesto, y en Instagram, ¿no? Sí, bueno, también tenemos una página de TikTok, pero está un poco inactiva. Estamos esperando a que me ponga yo un contacto también con los artistas que vayan a participar para darle visibilidad a ellos también. Sí, fantástico. Tenemos, ya digo, el listado por aquí completo, concurso gastronómico con naranjas, naturalmente, de nuestra comarca, ludoteca también, zona recreativa, lo dicho, música en vivo, bailes de salón, desfile de modelos, exhibición de hockey, concursos, degustaciones, exhibiciones y larguísimo, etc. En el Parque Central de Benadux, 17 y 18 de febrero. Pues saludos desde aquí a Benadux. Tenéis una maravillosa alcaldesa. Muchísimas gracias, Antonio, es verdad. Y un gran equipo de gobierno también. Y gracias al profe del Centro Almeraya. Muchas gracias, Antonio. El día a día en el centro como es habitualmente. La verdad es que es muy positivo porque es dinámico, no es un instituto donde estás sentado. Tenemos los alumnos de cocina, tenemos los alumnos de camarero, de agencias de viajes, de guías, y siempre pasa algo. Yo también soy coordinador de Erasmus y si no tenemos algunos malteses, finlandeses, o estamos preparando visitas para Irlanda y siempre es muy dinámico. Un instituto muy dinámico. Eso te voy a decir, que domina la parte práctica, obviamente, por el tipo de centro que es. Claro. Muy bien. Y el Isabel Ruiz, responsable de comunicación, que todo esté muy bien, atado y bien atado. Fíjate, me he sorprendido que eres huercaleño. Estás formando parte de ese equipo de comunicación de la Expo Bajo Andalax 2024. Gracias, eh. Y os voy a añadir algo más, sí. Sí. Si me permite, quiero ya aprovechar este momento para dar las gracias tanto, bueno, tanto en este caso a Noelia y el equipo de gobierno por apoyarme en todo esto, pero sobre todo quiero dárselo a José Luis. A José Luis y a su equipo del Instituto Almeralla, porque sin José Luis y sin ellos no hubiese sido posible llevar a cabo toda esta idea. Perfecto. Bueno, pues, por cierto, el nombre del resto de los componentes lo maneja, vamos a recordarlos también, claro. Vale. Mis compañeros son... Ay. A ver si ahora la comunicación nos va a hacer una mala jugada, ¿no? No. Los tenemos, ¿no? Son siete en total, digamos, esa comisión de este proyecto, que va a ser una realidad en el próximo mes de febrero y en Benadus. ¿Tenemos ya? Sí. ¿Listado? Dana Lomodo Bartur, que es la encargada del área de actividades. Alba Cárdenas Nofuentes, que es la encargada del comité de honor. Sí. Adrián Fernández de Aro, que es encargada del área de exposición. Francisco Rodríguez Magán, encargada del área de expositores. Lucía Torres Martínez, encargada del área de finanzas. Oscar Torres Morales, que es encargada del área técnica. Y, por último, yo, que soy Elizabeth Ruiz Vargas, y soy la encargada del área de comunicaciones. Perfecto. Dicho que, ¿eh? Recordaba. Y también añadir a todas las empresas que forman, que van a hacer esto posible. A todas las empresas. Tanto patrocinadores como... Colaboradores. Exacto. Instituciones también, fundamental. Exactamente. Diputación, mancomunidad. Correcto. Todos muchas gracias. Están ahí respaldando y apoyando desde el Ayuntamiento de Benadus también. Gracias. Que vaya todo muy bien. Y, lo dicho, mantendremos contacto esa misma semana, si os parece bien. Para la última hora. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 87.26